Buenos días, soy el Monseñor Bernie. A mí me da gusto poder celebrar esta Eucaristía que está firmando y que podrá seguirse por televisión y otros medios de comunicación durante este fin de semana. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo y el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para poder prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muestra al Señor tu misericordia y danos tu salvación. Dios todo por rosa tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que amas, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre, todo por rosa, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero Dios, Hijo de Padre, Tú que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concedernos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio. Porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive bien y contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumará, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarlas ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia y los traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Contestamos, toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son de arpa, alcancemos al son de los carines, al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Señor. Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estrellan en aplausos y las montañas saltan de alegría. Toda la tierra ha visto al Señor. Reconcíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. Lectura de la Segunda Carta de los Apóstoles San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida, y no dependí de nadie para comer antes bien, de día en noche trabajé hasta agotarme para no serés gravioso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como hologaznes, sin hacer nada. Y además, impromiéndose en todo, les suplicamos a estos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como algunas podraban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adoraban, Jesús dijo, Diez vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que está amarando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será el señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán observando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hago caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones que no las domina el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra, un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales poderosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresionarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábese bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contra decir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los oderán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy es como que estamos acercando el fin del año litúrgico. Siempre miramos sobre la muerte y cosas importantes alrededor de ella. Pero este Evangelio puede asustarnos y preocuparnos mucho, porque Jesús está hablando de guerra, de destrucción del templo, terremotos, epidemias, hambre y persecuciones de los cristianos. Podemos, si queremos, podemos negar esa realidad o podemos vivir temerosos pensando que el mundo va a terminar. también hay momentos en nuestra propia vida cuando se parece por razón quizás de enfermedad, de desempleo o una dificultad en nuestro matrimonio u otros problemas, que se parece que nuestro propio mundo está terminando o está cayendo, por lo menos. En estos momentos, cuando hay pánico, cuando hay dificultades en nuestra vida, Jesús está enseñando a nosotros que debemos levantar la cabeza porque nuestra salvación está cerca precisamente en este momento. No estamos hechos por este mundo porque nuestro fin es de estar con Dios eternamente. La cuestión para nosotros es cómo debemos vivir cuando se parece que el mundo, o sea, nuestro mundo, está cayendo. Jesús nos avisa y nos anima en frente a la dificultad de la vida de mantener la esperanza. Dice Él, matarán a algunos de ustedes y todos los darán por causa mía. Pero luego Jesús añadió, sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantiene firme, conseguirán la vida. ¿Cómo mantener nuestra vida, nuestra fe? Primero, debemos considerar lo que significa el templo en el Evangelio. Jesús dijo que iba a ser destruido. Así fue con los romanos. Ellos tumbaron el templo del tiempo de Jesús. Pero el templo más importante es el mismo Jesús. La imagen del templo aparece de nuevo en Jesús. No era el edificio donde había colocar la esperanza, sino en Dios, el que era el signo del templo. Entonces, nosotros podemos buscar la seguridad en las cosas materiales, en lo que nosotros podemos cuantificar. Pero el templo más poderoso es el que existe en nosotros. San Ambrosio dijo lo siguiente, también hay un templo en cada uno de nosotros que se desmoronan sin falla la fe, especialmente cuando pronunciamos con falsedad el nombre de Cristo, mientras interiormente le negamos nuestro amor. La respuesta en frente de tristeza, inseguridad y dificultades es la respuesta de la fe, que es una decisión que nosotros hacemos. Las ocasiones de crisis en nuestra vida, podremos decir, son momentos de purificación. Cuando el Señor está purificando nuestra alma para que podamos vivir más dedicados a Él. Entonces, decidimos seguir a Jesús. ¿Y cómo? Practicando el rezo, rezando frecuentemente, acercándose a los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la confesión, practicando las obras de caridad y sobre todo suplicando al Señor que da a nosotros más fe. Digamos, creen en un solo Dios Padre, todo poderoso, Criador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creen en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacible Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestro caos fue crucificado y en tiempos de ponencia y pelato, padeció y fue sepultado y resucitó a tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dado de Vida, que presere del Padre y del Hijo, con que el Padre y el Hijo reciban una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, creen en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y rojémosle que atiendan nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Samuel y su Obispo Auxiliar Jorge, por todos los presbíteros y diáconos, por todo el pueblo confiado en su servicio pastoral, oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por las autoridades civiles y sus colaboradores para que promuevan el bien común, oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros, oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por cuantos nos hemos reunido en esta santa asamblea para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el ejemplo y el amor de Dios, oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los bienes defuntos, oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de su iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios, te renuncio para este pan, fruta de la tierra, trabajo de hombre que recibimos de tu felicidad. Ahora te presentamos y será para nosotros pan de vida. Amén. bendito sea, Señor Dios, del universo para este vino, fruta de la vida, trabajo de hombre que recibimos de tu felicidad. Ahora te presentamos, y será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, que es por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este deseo de nuestro sacrificio sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Amén. Oren todos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre y todo por nosotros. El Señor recibe tus manos este sacrificio para el lance de la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concedes, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcanzan en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. levantemos el corazón de la gloria 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 de tu amor en el cielo. Bendito que viene en nombre del Señor para tomó pan. Y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toman y comen todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabado la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beben todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te aprecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Samuel y su Obispo Auxiliar Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los otros y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstolos y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Amén. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo mal, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino tuya poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus opóstoles la paz la dejo mi paz la doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vivís y vienes por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz la paz de Dios. Cordero Dios que quinta ese pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero Dios que quinta ese pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero Dios que quinta ese pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero Dios que quinta el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno que entrense a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Poner solo en él mis esperanzas. Gracias. 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 Oremos. Oremos. A recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aprovecha para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. La misa ha terminado. Vayamos en paz. La misa ha terminado en paz. La misa ha terminado en paz. Pre-recorded TV Mass as made possible by the Archdiocese of Denver and the Catholic Foundation. Hi, I'm Father Matthew Magee, a priest here in the Archdiocese of Denver and each week, people from across Colorado, around the country, and the world, tune in to TV Mass here each Sunday. On the air since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.